De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Es el lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo ves a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Muy bien, muy bien Y me gustó esa Ahí dando vueltas Moviendo la colita Para un lado Para el otro Y me enchuparon, tío Muy bien, eh Estamos con el gorro mexicano Y todo Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo, Ricky? No, bueno, bueno, bueno Se nos fue de las manos Se nos fue de las manos No, no nos compien a hacer esto en vivo Porque ya son muy expuestos No se nos puede editar No se puede editar Hay gente comiendo en la casa Hay gente Hay gente pasando un buen momento El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo De La Voz Argentina En el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos De La Voz Como nunca antes No te lo podés perder Adquirí tus entradas En movistararena.com.ar